Continúa la búsqueda de unas 60 personas que fueron reportadas como desaparecidas por organismos de derechos humanos. Las autoridades dicen que los buscan aunque no haya denuncias formales ante los respectivos organismos del Estado. Según voceros de organizaciones de derechos humanos han recibido reportes de por lo menos 60 personas cuyo paraderos se desconoce. Luego de su participación en las protestas, sin embargo las autoridades afirman que no han recibido denuncias por estos hechos. La noticia que tenemos es que de unas 122 hay 58 que ya están ubicadas y tenemos activada desde la Secretaría de Gobierno Paz y No Violencia, la Dirección de Derechos Humanos, una ruta de trabajo para ojalá encontrar rápidamente estas personas. Los defensores afirman desconocer si las familias interpusieron denuncias por desaparición forzada ante la Fiscalía, pero que sí usaron una figura legal que existe en el ordenamiento jurídico para que las autoridades iniciaran la búsqueda. Dentro del ordenamiento interno hay una figura que se llama Acción de Búsqueda Urgente, es una figura que se crea con un interés humanitario y se ha interpuesto no solamente en Medellín, sino a nivel nacional con el propósito de que las autoridades ayuden a localizar a las personas desaparecidas. Los defensores han visitado estaciones de policía para verificar la presencia o no de estas personas en los sitios de detención.